Darce en azul Rajando a toda velocidad Es de mañana en Buenos Aires El último boliche guarda su noche de cabaret Por arenales y libertad Salen las chetas a pituquear Y por medrano en cualquier bar Salen las pizzas y la faiña Esta mañana en Buenos Aires Hay huelga de correos y una pelea en cada uján Un salen las chetas a pituque Por la ventana veo pasar a tanta gente No tengo rumbo Vivo nomás La de mi vida con el compa Otra mañana en Buenos Aires Me tomo un cafecito y vamos bien O a laburar En cualquier manera En Buenos Aires Yo cerro la valija Me subo un barco y nunca más No tengo rumbo 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 No ha 97 No tengo rumbo